Las tensiones geopolíticas alcanzaron un nivel alto al inicio de este año nuevo 2020, lo que podría desencadenar consecuencias impredecibles, ha reflexionado el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Detengan esta escalada, ha sido el mensaje del secretario general de la ONU, refiriéndose claramente a las tensiones entre Estados Unidos e Irán luego de los sucesos que desencadenaron la muerte del jefe militar Qasem Soleimani. Make unpredicted decisions with unpredictable consequences and a profound risk of miscalculation. I have been following the recent rise in global tensions with great concern. I am in constant contact with leading officials around the world. And my message is simple and clear. Stop escalation, exercise maximum restraint, restart dialogue, renew international cooperation. Let us not forget the terrible human suffering caused by war. As always, ordinary people pay the highest price. It is our common duty to avoid it. Thank you.